Ella es mi chinita linda, de ojitos negros, hechiceros, la negrita enamorada. Desde Guadalajara, Ayacucho, para todo el barro, la nueva princesa. ¡Erica Noaraca! ¡Erica Nalparo! Aquí está, tu negrita enamorada, Erika, querida de Perú. ¡Somos Estudio Caribe Record! Hoy quiero tomar para olvidar, pero no se puede lograr. Moré y seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor. Moré y seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor. Moré y seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor. Y todo por él, y cuando será por mi herida, salucha, salucha, vas oye, no. ¡Siempre, siempre con la orquesta! ¡Los Amorosos! ¡Siempre, siempre con la orquesta! ¡Los Amorosos! ¡Siempre, siempre con la orquesta! ¡Los Amorosos! ¡Siempre 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 con la orquesta! ¡Los Amorosos! ¡Los Amorosos! ¡Los Amorosos! ¡Los Amorosos! ¡Los Amorosos! Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tienes amor volumen Tú no sabes querer, tú no sabes amar Un día dices sí, un día dices no Te quiero tener, dices, te amo, te amo, dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Te quiero tener, dices, te amo, te amo, dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Y te lo dice, Erika Guaraca Para la gente linda, de Tampo de Amar ¡Ay, ay, ay! Un día dices sí, otro día dices no ¡Decílete! ¡Vamos de gris enamorada! Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me amas Si lloras por mí, será porque me amas Por favor, niña, no me busques Por favor, niña, no me busques Tengo mi esposo, tengo mi cintura, sin mujer, sin mujer Por favor, niña, no me busques Tengo mi esposo, tengo mi cintura, sin mujer, sin mujer Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me amas Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me amas Por favor, niña, no me busques Tengo mi esposo, tengo mi cintura, sin mujer, sin mujer Por favor, niña, no me busques Tengo mi esposo, tengo mi cintura, sin mujer Pero todo tiene solución en esta vida, Erika Si eres casada Para que quise el divorcio Vamos a bailar Vamos a gozar A vacilar A zapatear Suavecito Ahí Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Pero que preciosa que está la nueva princesa Erika del Palud Ahí escucho ¡Guamanda!